Buenas tardes, como presidente de la Asociación Cultural de Villarrica de Ventrosa, asociación que en este momento cuenta con aproximadamente 400 socios, quiero comentar un poco por encima, muy por alto, lo que ha sido la recuperación de la danza de la loba. La asociación dentro de su actividad, una de las más importantes, es la recuperación de las tradiciones de Ventrosa. En los últimos años de la década de los 80, la asociación se puso como deber la recuperación de la danza. Nosotros solos, con mucha voluntad, no hubiésemos podido realmente recuperarla. En aquel momento, voy a comentar brevemente las personas que más hicieron por recuperar esta danza, si alguno me dejo, pues son muchos, pues que me perdonen. Realmente empiezo por Isidro García, un ventrosino afincado en Sevilla, que se guardaba los sones de la danza desde muy niño, porque de hecho su padre fue tamborilero de la danza. Isidro García lo pusimos en contacto con personal de contradanza, con Javier Asensio, Fernando Jalón, El Chirri y otras muchas personas de La Rioja. Como coincidimos que ellos, también, concretamente Javier Asensio, es un luchador siempre de la recuperación de las tradiciones, sobre todo el Alto Najerilla, pues bueno, todo fue muy laborioso, muy costoso y también, por qué no decirlo, se contó en aquellos momentos con las personas que en Ventrosa ya tenían entonces ochenta y tantos años y que todavía tenían en mente la danza que se había dejado de bailar hace cincuenta años. Con esto empezamos con un grupo de Ventrosa, con Susi, con otros profesores y han ido pasando distintos grupos. Como anécdota voy a contar un tema, que antes esta danza eran solamente hombres y ahora no sé si es que las mujeres lo hacen mejor o son más decididas. Pues esta tarde lo hemos visto, que bailan todo feminas. No obstante, en verano, en agosto, en las fiestas, el Día San Roque, es mixto, salen mujeres y hombres.